Oh, eres bonita, bella de verdad Oh, tu cinturita, me hace chacachar Oh, eres mi cielo, donde quiero estar Me haces sentir alas y me haces volar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar O es para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres bonita, bella de verdad Oh, tu cinturita, me hace chacachar Oh, eres mi cielo, donde quiero estar Me haces sentir alas y me haces volar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita, eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo, eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo, si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita, eres mi novia bonita, eres un lucero en la oscuridad Te quiero sin ti, mi vida, sin ti me muero. Te quiero y no te dejaré de querer, porque no puedo. Estar contigo me hace muy feliz y siento tocar el cielo. Te extraño y cada día que pasa más y más te deseo. Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo. Amor, te amo, amor, te quiero. Tú eres mi vida, tú eres mi cielo. Quiero tu alma para seguir viviendo. Tocar tu cuerpo, sentir tus besos. Amor, te amo, amor, te quiero. Sin ti, mi vida, sin ti me muero. Tierra Cali Te extraño y cada día que pasa más y más te deseo. Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo. Amor, te amo, amor, te quiero. Tú eres mi vida, tú eres mi cielo. Quiero tu alma para seguir viviendo. Tocar tu cuerpo, sentir tus besos. Amor, te amo, amor, te quiero. Sin ti, mi vida, sin ti me muero. Amor, te amo, amor. Amor, te amo, amor, te amo. Amor, te amo, amor, te amo. Amor, te amo, amor. Con pagallito. Com pagallito. Com pagallito. ¿Qué pasó, Bally? Me siento triste. ¿Por qué? Pues porque no me he portado bien, Bally, la neta. Tú sabes, tú sabes cómo es la tentación No hombre, pues aquí tienes el remedio Ese Las penas con pan son buenas Y con vino se hacen ajenas Gracias compagallo, pues salud, salud compagallo Y ánimo puro para adelante Y ahí te va, que me dejaste en una perra soledad Y échase un pinche grito mexicano compagallo Y ánimo puro para adelante viejo ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ale! No puede ser Otra vez estoy solo Otra vez estoy triste Ahogado en mi soledad No es mi soledad Antes ya me habían dejado Antes ya me había emborrachado Por culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme Si hay una mujer Que me saque De esta perra Soledad Quiero gritar Porque no puedo más Tu adiós me va a matar Regresa por piedad Me encontrarás En el mismo lugar Si quieres regresar Ahí te esperaré Mi gente Aquellos que sufren y lloran No se queden tristes toda la vida La vida es una y hay que vivirla Mi gente Nunca de rodillas Siempre de pie Ese pinche grito mexicano Mi gallo No es novedad Antes ya me habían dejado Antes ya me había emborrachado Por culpa De una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme Si hay una mujer Que me saque De esta perra Soledad Quiero gritar Porque no puedo más Tu dios Me va a matar Regresa Por piedad Me insultarás En el mismo lugar Si quieres regresar Ahí te esperaré Orale Orale Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra ya ocupó tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino A sonar Mi corazón herido Tierra alcalde Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás Llorarás Cuando me veas Llorarás Porque otra ya ocupó tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino A sonar Mi corazón herido Llorarás 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 Que bonita chaparrita China de los ojos negros Por bonita y cariñosa Mañana la vuelvo a ver Lo que si les aseguro Que no tarda en saber En saber quien es el dueño Del amor de esa mujer Si estoy dormido estoy despierto Todas las noches no sueño Si estoy dormido estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Luego se las vuelvo a traer Si estoy dormido estoy despierto Todas las noches la sueño Si estoy dormido estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Luego se las vuelvo a traer Si tú te vas Me dejarás Me dejarás Un nudo en la garganta Que me ahogará Si tú te vas Que me sig pişen Tu ves ya Y no lleno de nadie En verdad Que me sig entry Si tú te vas Me dejarás Un nudo en la garganta Que me ahogará Si tú te vas Te llevarás Todas mis ilusiones Y mi felicidad Si tú te vas Un río crecerá Que saldrá de mi alma No se podrá secar Si tú te vas El sol se caerá Sufrirán las estrellas De soledad Y nuevamente Y en la garganta Si tú te vas Un río crecerá Que saldrá de mi alma No se podrá secar No se podrá secar Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas No Nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Amor Si Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar Y me hicieron llorar muchas veces Solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando te lo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido el perdón Te amo, mi cielo Te quiero Y de nuevo Ir a Cali Si Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces Solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando te lo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido el perdón Todas las noches te pido el perdón Te amo, mi cielo Te quiero Hagamos el amor Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh 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 Muévelo muy sabroso Uuuuh 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 Si te mueves cachón no te relajarás, y en un abismo de paz siempre perderás Si te mueves cachón no te relajarás, y en un abismo de paz siempre perderás Con ese cuerpo hermoso me hace recordar, aquella noche buena que no he de olvidar Con ese cuerpo hermoso me hace recordar, aquella noche buena que no he de olvidar No, 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 no 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 Se equivocan yo sigo siendo de rancho Y es que ustedes creen que yo tengo dinero Lo que me brilla es solo un poco de fama Gracias a Dios y a ustedes que me la dieron Siempre les estaré muy agradecido Y espero nunca perderles el respeto ¿Y qué dijeron? A este ya se le subió Pero hay artistas que se sienten los amos Y esos son los que hicieron este evento Que no pagaron el precio que quedamos Y por ustedes que siempre han valido mucho Hasta día gratis me cae que les tocamos Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llegue el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Y me cae que no me van a caber todos los aplausos en mi petaca Un cierto Gracias Y le recuerdo que la fama es como el hielo Que se derrite con el tiempo lentamente He visto artistas que tienen mucho dinero Y que de pronto se les termina la suerte Por eso yo siempre los miro desde abajo Y que mis pies no se olviden de donde vienen Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llega el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Por eso amigos yo les digo desde ahora Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llega el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias Y sus abrazos llevaré en mi corazón Tierra Cali No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No No te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven Que mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No No te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven Ven Que mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No 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 te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven Ven Que mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor Y en las cantinas me pierdo sin tu amor Y en las cantinas me pierdo sin tu amor ¿Queréis que te déjalo No me vayas mi enfilina En las cantinas me pierdo sin tu amor No me veo eso Que mine Yo daría mi vida por ti Y aunque no estés a mi lado Los días que estuve contigo Fui muy feliz Tú que me diste tu vida y tu corazón Tú que cada mañana mi mejilla besabas Con mucho amor Extrañándote siempre aquí estaré Extrañando tus besos Y sufriendo por eso Porque no estás aquí Donde quiera que estés No te olvidaré Y aunque pase el tiempo Yo te esperaré Porque los momentos Más felices contigo pasé De noche y de día Crecé la ilusión De tener de nuevo aquí tu corazón Y al tenerlo cerca Yo sería el hombre más feliz Tierra Tierra Y sufriendo por eso Y sufriendo por eso Porque no estás aquí Donde quiera que estés Donde quiera que estés Y tu corazón Y al tenerlo cerca Y al tenerlo cerca Yo sería el hombre más feliz ¡Vamos a llevar la caja! ¡Vamos a llevar la caja! ¡Ahora está el casero! ¡Hace la luna Rondo! ¡Vamos a apurarle! ¿Qué onda? ¡Órale, órale! ¡Ahí está otra caja! ¡Caja! Que triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mi se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más se acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Dios mío, ¿por qué me hiciste ser un infeliz? Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos contagio Con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Diosito querido, llévame contigo Mandar que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo pudre ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Tierra Cali Tierra Cali No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora si yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora si yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No, no te vayas mi vida No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor Oh, eres de bonita Bella de verdad Oh, tu cinturita Me hace chacacha Oh, eres mi cielo Donde quiero estar Me hace sentir alas Y me haces volar Oh, eres mi novia bonita Eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo Eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita Eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo Si volviera a nacer Te volvería a amar Tierra calia Oh, eres bonita Bella de verdad Oh, tu cinturita Me hace chacacha Oh, eres mi cielo Donde quiero estar Me hace sentir alas Y me haces volar Oh, eres mi novia bonita Eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo Eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita Eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo Si volviera a nacer Te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita Eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo Eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita Eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo Si volviera a nacer Te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita Oh, eres mi novia bonita Oh, eres mi novia bonita No, nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Y de nuevo Tierra Cali Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Hagamos el amor Te amo, mi cielo, mi cielo, mi cielo, mi cielo Te amo, mi cielo, mi cielo, mi cielo Vente a mi mamacita Vente a mi mamacita vamos a bailar Con los de Tierra Cali es fenomenal Vente a mi mamacita vamos a bailar Con los de Tierra Cali es fenomenal Muévelo muy sabroso y te gusta Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar Muévelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar No, 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 no pares No, no, no Si te mueves cachondo te relajas Y en un abismo de paciente perderás Si te mueves cachondo te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no he de olvidar Aquella noche buena que no he de olvidar No, 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 no pares No, no, no pares No, No, No.... Se equivocan, yo sigo siendo de rancho Y es que ustedes creen que yo tengo dinero Lo que me brilla es solo un poco de fama Gracias a Dios y a ustedes que me la dieron Siempre les estaré muy agradecido Y espero nunca perderles el respeto ¿Y qué dijeron? A este ya se les subió Pero hay artistas que se sienten los amos Y esos son los que hicieron este evento Que no pagaron el precio que quedamos Y por ustedes que siempre han valido mucho Hasta día gratis me cae que les tocamos Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llegue el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Y me cae que no me van a caber todos los aplausos en mi petaca Y les recuerdo que la fama es como el hielo Que se derrite con el tiempo lentamente He visto artistas que tienen mucho dinero Y que de pronto se les termina la suerte Por eso yo siempre los miro desde abajo Y que mis pies no se olviden de donde vienen Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llegue el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llegue el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón